La estimulación prenatal es un proceso que promueve el aprendizaje y la optimización del desarrollo mental y sensorial desde la gestación. Existen múltiples técnicas para una estimulación provechosa, pero abusar de ellas puede acarrear la sobreestimulación. Considero y recomiendo un poco por las bases que tengo que no es necesaria tanta estimulación, de por sí las mujeres hoy en día vivimos muy estimuladas. Cuando se decide realizar estimulaciones prenatales, la madre debe ser consciente de que el neonato percibe el calor, el frío, la luz y el ruido de manera natural. Es decir, que de por sí está estimulado por todo lo que sucede alrededor de la madre. Sí buscar espacios para cantarle, para leerle, para hablarle, más que para hacer alguna estructura formal, digamos, de estimulación. La principal recomendación a las embarazadas y su pareja es fortalecer los vínculos íntimos con el bebé en gestación. Si se decide iniciar rutinas de estimulación, es preciso que estas tengan razón, motivaciones y significados claros.